Gracias, señor presidente. ¿Cree la Junta de Castilla y León que el servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca cuenta con los recursos suficientes? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias, señora Montero. Le agradezco la pregunta muy sinceramente porque nos permite, en primer lugar, agradecer al servicio de hematología su excelente trabajo. Hay que decir que este es un servicio que es puntero en su especialidad, puntero en España, en investigación, y los números dicen que la plantilla de la que está dotado es suficiente para mantener ese altísimo nivel que mantiene de trabajo, de investigación científica y de publicaciones. Seguro que merecen más, y nosotros estamos trabajando por mejorar sus condiciones. Pero déjeme que aproveche esta primera intervención para agradecer a los miembros de ese servicio su excelente trabajo. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Montero Carrasco. Gracias, señor presidente. Bueno, pues tengo que decirle, señor Igea, que la sanidad salmantina últimamente no está de enhorabuena. Llevamos en esta misma semana dos malas noticias. De hecho, no se ha cubierto ninguna de las plazas de las 18 ofertadas en mi provincia, y además el hospital que todavía no está abierto del todo ya tiene deficiencias. Tampoco se preocupan ustedes por uno de los mejores servicios del Hospital Nuestro de Salamanca, el Servicio de Hematología y Hematerapia, que aunque usted reconozca su labor, está claro que están completamente abandonados. Está formado por más de 150 profesionales, eso sí, con menos que hace 15 años, prestando una mayor calidad y una mayor cantidad asistencial. Parece ser que las consejerías se han olvidado de ellos. Esta es la altura de este equipo de profesionales que, a pesar de la pandemia y de contar con los mismos recursos que en el año 2012, han logrado que tanto el número de terapias CARTE como el número de trasplantes alogénicos realizados en el año 2020 hayan superado a los realizados en el año 2019. De hecho, la gran actividad que se realiza desde este servicio de hematología en el Hospital Clínico de Salamanca demuestra, como usted ha dicho, su nivel de excelencia. Los salmantinos somos muy afortunados en este aspecto, pero lo somos por la dedicación y la profesionalidad del personal que trabaja a diario en este centro, no por la preocupación de la administración autonómica. Este servicio atiende a demanda a pacientes que acuden desde la misma provincia o desde cualquier otro punto de nuestro país. De hecho, este hospital es uno de los únicos ocho centros en España que desarrollan terapias con células CARTE, siendo uno de los diez mejores servicios de hematología en España y el mejor en nuestra comunidad, en Castilla y León. La Consejería de Sanidad no lo está cuidando como se merece. Es más, cuando se comenzaron a desarrollar las terapias CARTE, lógicamente se necesitaba un aumento de personal, pero esto no se hizo. Solo se amplió el número de médicos a uno más y hoy día ni tan siquiera permanece. Pero lo más indignante es que el servicio, ante la demanda y la falta de plantilla, tiene que utilizar los contratos de investigación para asistencia. Y eso es desnaturalizar los contratos de investigación. ¿Esto le parece a usted normal, señor vicepresidente? ¿Cómo van a investigar si están realizando una labor que no les corresponde? ¿Cómo se va a continuar avanzando en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades de la sangre si los investigadores no pueden realizar su función principal? ¿Acaso con estas medidas pretenden ustedes, pretende la Consejería de Sanidad desprestigiar al Hospital Universitario de Salamanca? El caso es que el SACIL contrata a los profesionales a través del hospital con un contrato de investigación y no como especialistas asistenciales, cuando es la labor que están llevando a cabo. Esto hace que el tiempo trabajado no les cuente en bolsa y nos diferencia a otras comunidades donde sí son contratados como especialistas. Con lo cual, si les llaman de otros lugares con ese tipo de contrato, lógicamente se van. La Consejería debe actuar ya con un aumento de la plantilla y urge incrementar el número de facultativos lo antes posible. Según la Organización Mundial, en Matología Salamanca se encuentra en el número uno en el ranking de unidades de trasplantes, en el número uno, señor IGEA. Y todo esto a pesar de ustedes, de sus políticas y de su desidia. Gracias. Silencio. Silencio, señorías. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor IGEA Arisqueta. Silencio. Muchas gracias, señora Montaña. Silencio, señorías. Muchas gracias, en primer lugar, por reconocer que efectivamente el Servicio de Matología Salamanca está en el número uno mundial. Yo estoy seguro que eso no tiene nada que ver con la acción de la Junta de Castilla León. Seguro. Pero le diré que dice usted que el hospital de la Sanidad Salamanca no está de enhorabuena. Mire, yo le voy a decir los datos. Me conoce bien, sabe que a mí me gusta ir a los fríos datos. Es un poco más aburrido, pero da un poquito más de imagen de la realidad. Mire, el hospital de Salamanca tiene 914 camas. Es el hospital con más camas de toda la comunidad. 140 más que el siguiente. Tiene 26 quirófanos. Cuatro más que el siguiente. Doscientos setenta y cuatro locales de consulta. Cincuenta y cuatro más que el siguiente. Especialistas. Tiene 562. Sesenta y dos más que el siguiente, que es León. Ciento sesenta y dos más que el clínico. Doscientos más que el río Ortega. Enfermeras. Novecientas. Veintidós. Quinientas noventa y cinco. Tiene el río Ortega. Ochocientas treinta. Tiene León. Podría seguir. Esa es la dotación actual, que probablemente se verá aumentada cuando pasemos al nuevo edificio. En lo que corresponde a hematólogos. Efectivamente, hay 23 en este momento. Veintiuno más dos. Diez tiene el clínico. Once tiene el río Ortega. Quince tiene León. Pero es verdad que hay que comparar al servicio de hematología con sus pares. Con sus pares en España. Hay pocos pares del hospital de Salamanca en España. Porque hay pocos que estén tan bien dotados, que tengan tanta actividad de investigación, que tengan tan buenos resultados. Uno de ellos, no lo he elegido yo, he elegido personal del hospital de Salamanca en declaraciones a Norte de Castilla, es la FEDE Valencia. Tiene prácticamente los mismos facultativos y prácticamente en las mismas condiciones. Solo tiene uno más en la plantilla del Servicio Valenciano de Salud. Y tiene los mismos nueve fuera de la plantilla en contratos también de investigación. La FEDE Valencia es uno de sus pares. Pero es verdad que no le hacemos justicia al hospital de Salamanca, si no hablamos de que, usted dice que no tiene tiempo para investigar, actualmente tiene 230 ensayos en marcha. 230. Exactamente el 36,7% del total de ensayos del total del SACIL. Hombre, algo de tiempo tiene para investigar. Pero es que tiene 119 proyectos de investigación. Y dice usted que esto se financia con la investigación. Y es verdad, el Ipsal financia gran parte del personal. Pero conviene recordar que el Ipsal también tiene financiación pública. Tres millones por parte del Carlos III, un millón por parte del SACIL. Solamente dos millones en ensayos clínicos. Por tanto, también llega financiación pública a la unidad de hematología a través del Ipsal. Todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Salamanca tiene unos excelentes profesionales y que es muy afortunada. Y tiene unos excelentes profesionales y es muy afortunada, permítame que se lo diga, entre otras cosas, porque se hizo una apuesta desde la Junta de Castilla y León, porque está en un hospital público, está financiado con dinero público y se le permite hacer toda esa investigación, gracias a los recursos que pone también la Junta de Castilla y León. Tiene que ir terminando, señor consejero. Voy a terminar. Pero para que vea en qué estado está la hematología, que veo que le preocupa, en nuestra comunidad hay 110 hematólogos. En Madrid hay 209. Hay 4,5 por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad, muy por encima de la media. Muy por encima de una comunidad como Madrid, llena de hospitales de referencia, que está en 3,1. Yo supongo que ustedes esperaban que yo diera otro tipo de respuestas, pero yo a mi compañera le tengo mucho respeto. Silencio, señorías. Y como le tengo mucho respeto, señores del Partido Socialista. Señora Martín Rubio. Perdóneme. Silencio. Déjeme acabar. Como le tengo mucho respeto y le sigo teniendo mucho respeto, le estoy dando una contestación lo más precisa posible para que pueda hacer su trabajo y dirigirse a sus ciudadanos con sentidos. Señora Rubio Martín, la llamo al orden. Señora. Gracias.